Gigante Grit La música es tu deseo So, 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 so So, 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 so Serás tu pantalon, nena Look at you, look at you Serás conmigo, alegre Llevaré a lanzar La, 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 la Vamos a tocar, sin la papá La tronpa, papá, papá La tronpa, papá, papá Nos vamos a hablar Una buena cosa, una muy lluvia, una muy lluvia Ahora si no vas a entrar en esta, no se resta amustada A mi lluvia esta noche, acá vamos a ver tú, en tu noche Te vas a tener porque donde estamos O me la llame, o me la llame, la tromba voy a la tromba y la tromba quina O me la llame, o me la llame, la tromba voy a la tromba y la tromba